¡Señores! Bienvenidos a Punto G. Hoy les tengo nueva información de Alan Wake's American Nightmare, próximo título descargable que estará disponible en Xbox Live el primer cuarto del 2012. En esta nueva aventura tendremos dos modos de juego, la historia y uno nuevo llamado Fight Till Dawn. Este es un modo tipo Horde donde habrá que sobrevivir toda la noche a olas de enemigos y obtener el mejor resultado. Gracias a esta edición, nuevas armas estarán disponibles como una pistola de clavos, una ametralladora UCI y hasta una ballesta entre otras armas. Además del arsenal, desbloqueables y puntos de luz estarán disponibles dentro del nivel para apoyarnos mientras la oscuridad pasa. Aún no dicen cuántos mapas estarán disponibles, pero seguramente serán más de cinco. La historia principal será parte del show Night Springs. Quienes jugaron Alan Wake se acordarán que este es un programa similar al de Dimensión Desconocida y que podíamos ver durante la aventura como parte del logro Couch Potato. Ahora, Alan Wake se encuentra encerrado en una realidad alterna llena de peligrosas sombras y nuevos enemigos, que ahora al ser eliminados podrán dividirse en otras más pequeñas para seguir atacando. Otro de los enemigos que tendrá que enfrentar y perseguir es su malvado otro yo, Mr. Scratch. Mr. Scratch es un asesino en serie supernatural que en esta historia no solo tiene planes para Alan, sino también para su esposa Alice. Wake tendrá que aprender a controlar la realidad para revelar los secretos detrás de Mr. Scratch mientras utiliza los poderes de la luz y así poner fin a la oscuridad. Alan Wake's American Nightmare será publicado por Microsoft Studios y desarrollado por Remedy Studios para Xbox Live. Con esto terminamos el programa de hoy. Yo soy Mario Luzano y los dejo con el nuevo tráiler extendido de este juego. Yo soy Alan Wake, un escritor, un creador. Oh, es tú. He visto el enemigo y es yo. Un malvado caricaturo, una leyenda urbana. Él se llama Mr. Scratch. Necesito que me diga lo que sabes de él. ¿Sabes la diferencia entre nosotros? No estoy afraid de ser el centro de atención. La oscuridad de extranjera está desplazando nuestro mundo. Los que se han desplazado por Mr. Scratch están tratando de me detenir. Yo lucho con la luz. Subtitulado por Daniel